Pues estamos aquí con Abel Monte hablando de su libro Víctimas e Ilesos. El libro ya está en librerías y en librerías de España llegará en unas semanas, quizá unos meses, a América Latina. Hemos hablado de las víctimas, hemos hablado del pasado, hemos hablado de los Ilesos que miran a las víctimas, son conscientes del sufrimiento de las víctimas. Pero más allá de esta comprensión de la empatía, que es una visión empática de la historia, se trata de dar palabra a las víctimas. ¿Qué importancia tiene la palabra para las víctimas, para superar el trauma? Sabemos que el trauma precisamente es sufrir sin tener palabras para lo que ha ocurrido. Entonces, esto de darles palabras o de ayudarles a que encuentren palabras, a que puedan hablar de lo que ha pasado. Ahí sí que yo soy consciente de que no es que nosotros les demos la palabra, sino que ellas tienen ya la palabra. Es algo que nosotros sí tenemos que generar un espacio en el que puedan expresar lo que ya es su relato. Sí que hay un momento en las vivencias de las víctimas, vamos viendo que hay un momento previo que muchas veces está más bien hecho de silencio. Es decir, las víctimas no han verbalizado lo que les ha ocurrido. Tiene muchas veces que ver con la posibilidad de sobrevivir. A veces el contarte lo que has vivido es tan doloroso y es tan desgarrador que para poder seguir con la vida tienes que apartar por un tiempo eso. Y eso lleva muchas veces a que haya víctimas que no solo silencien lo que han vivido, sino que lo olviden. Incluso pasen muchos años, 20, 30 años, habiendo olvidado lo que han vivido. El momento de la palabra es un momento sanador, pero es un momento sanador cuando tiene que llegar. En ese sentido no hay que forzar. La palabra llegará cuando la víctima esté preparada. Y no es tanto eso, darle la palabra, sino que ella misma saque hacia afuera esa palabra. Y como sociedad sí tenemos que estar atentos para escucharla, preparados y además facilitar que haya un espacio para esas palabras. Las palabras para las víctimas son una especie de forma de sanación, de sacar, de liberar lo que han vivido. Hay una de las víctimas a las que me refiero en el ensayo que dicen, yo necesité subir a la palabra lo que estaba dentro de mí, escondido y que no sabía por qué. Entonces es una forma de ir liberando esa tensión y esa presión. También desde un punto de vista, esto es un poco más desde un punto de vista existencial, de la persona concreta, individual. Pero yo creo que en la dimensión histórica también ocurre lo mismo. Hay sociedades, y yo creo que en España nos ha ocurrido un poco esto, que hubo un tiempo en el que se optó por el silencio y se optó por el olvido, precisamente porque a lo mejor no se estaba preparado para nombrar eso que había ocurrido. No había un relato común, ni había posibilidad, y además había que de alguna forma sobrevivir como sociedad. Entonces hubo gestos, hubo movimientos, hubo acciones políticas que permitieron que hubiera una democracia y tal. Pero claro, esa tarea de nombrar y de subir a la palabra lo que ha ocurrido en un país después de la situación que hemos vivido, a lo mejor socialmente sí es momento de hablar de estas cosas. Y precisamente estamos en un momento de 30, 40 años, que es lo que muchas veces una víctima como persona individual necesita para poder nombrar lo que ha vivido. Entonces, a lo mejor, esa madurez democrática que tenemos ahora es como la madurez de una persona que ya se puede permitir a sí misma decirse qué es lo que ha vivido, y decírselo a los demás, y pedir ayuda o lo que pueda necesitar para repararlo. Sí, sí. Claro, la historia se mueve con fechas. Hay una fecha en la que termina, no sé, la guerra civil, por ejemplo, en España. Pero el sufrimiento no termina este mismo día, quiere decir que la situación de la víctima no termina, no acaba en este mismo día, y puede que sean años que sigan en el sufrimiento. Entonces, hay una fase de silencio que también es una forma de expresarse, ¿no? Y luego, con el tiempo, lo que dices es que hay que crear el espacio para que se puedan expresar, para que puedan decir las palabras curadoras. Claro, y muchas veces ese decir y ese subir a la palabra que hemos dicho no viene de las víctimas directas, sino de las víctimas secundarias, de los familiares, de víctimas que han desaparecido o que murieron en una determinada situación. Son esas víctimas las que necesitan también recobrar el relato de sus familiares que sufrieron para también sanar sus propias heridas, ¿no? Porque ahí hay un sufrimiento también que hay que nombrar y que hay que sanar, ¿no? Sí, sí. Hemos hablado del espacio social, el espacio para las palabras. También hablas, y ahora volvemos al momento del sufrimiento, del espacio social, el espacio mental, que permite que pasen estas cosas, crímenes, que haya situación en la que uno pueda causar sufrimiento a otro. Hablas incluso de una cultura de odio, una agricultura del odio, que luego crea un espacio en el que parece totalmente normal que uno mate a otro, que uno torture, que pasen estas horribles cosas que tanto sufrimiento están causando a tantas personas. ¿Cómo se puede entender esta creación de espacio de odio? Sí. Ahí, claro, cuando nos preguntamos quién es el victimario, ¿no? Quién es el que ha producido, el que ha llevado a la situación de víctima a una persona, claro, podemos analizar al victimario desde los elementos individuales que le han llevado a hacer eso, ¿no? A atentar contra alguien. A mí me interesaba, porque claro, eso es un análisis a lo mejor más psicológico, ¿no? A mí me interesaba entrar también en qué ocurre en esa sociedad en la que vive esa persona para que muchas veces no solo no se cuestione lo que está haciendo, sino que se justifique y se entienda que atentar contra alguien puede estar bien, incluso pueda ser una forma de salvar a la patria en determinada situación, ¿no? Entonces, claro, ahí hay que analizar cómo se ha generado esa situación de odio que permite que construyamos determinados enemigos que, si en algún momento sufren tortura o sufren algún tipo de discriminación, nos parezca bien, ¿no? Nos parece que está justificado o que incluso no lo veamos, ¿no? Entonces, por eso digo, el odio no surge de forma espontánea. El odio es algo que se va cultivando y por eso digo una agricultura del odio. Hay elementos, hay algo que siembra ese terreno, que a lo mejor es un terreno inicialmente baldío, pero tú vas introduciendo ahí elementos que hacen posible que germine ese odio, ¿no? Elementos como un miedo, un miedo ciego, un miedo utilizado estratégicamente para que acabemos señalando a alguien como enemigo, ¿no? Esa construcción social de los enemigos que a lo mejor no lo son realmente, que muchas veces no lo son, para que no te importe, ¿no? Para que puedas ser indiferente ante su sufrimiento o incluso que quieras que sufra directamente. Entonces, a lo mejor no somos victimarios como sociedad, pero sí justificamos que haya otras personas que atenten contra otras, ¿no? Entonces, ahí creo que es una labor de la sociedad también identificar cuáles son los elementos que están contribuyendo a que ese odio aflore, ¿no? Y no solo el odio, sino también, como decía, la indiferencia, que también es otro elemento fundamental, ¿no? O la indolencia, ¿no? Que no te afecte en nada el sufrimiento de los demás, ¿no? ¿Por qué diferencias entre la palabra verdugo y la palabra victimario? Es verdad que hay veces que se utilizan de forma indistinta, ¿no? No sé, diferencias, victimario, verdugo. Sí, es verdad que victimario se ha utilizado, digamos, más recientemente para temas de situaciones de genocidio, de tortura, de violencia de género, ¿no? Se habla más de victimario. La palabra victimario te vincula más con la víctima. Es decir, el victimario es el que convierte a una persona en víctima, es el que genera esa situación. La palabra verdugo sí se utilizaba antes. De hecho, hay momentos en que utilizo la palabra verdugo porque hay víctimas que lo utilizan cuando hablaban de sus propias experiencias, a lo mejor, en el campo de concentración, hablan de verdugos. Pero también hay una posibilidad de hablar del verdugo en el sentido de la persona que está aplicando, digamos, un castigo que viene dictado por un Estado, ¿no? El verdugo es el que tiene que, pues, a un criminal aplicarle la pena por la tortura o lo que sea, ¿no? De alguna forma, el verdugo tiene o tenía en su origen la coartada de un Estado que le obliga a hacer determinadas cosas, ¿no? Por eso entiendo yo que hay víctimas de Auschwitz, por ejemplo, que hablan de verdugos porque, en el fondo, se sienten respaldados por esa coartada, ¿no? De alguien que les obliga a... Pero en el victimario hablamos de alguien que no hay nadie que le obligue a hacer nada, sino que personalmente decide atentar contra alguien, ¿no? Ahora, sí es verdad que tampoco la distinción está muy clara y digamos que podemos utilizarlas, pero sí es bueno entrar en los matices, ¿no? En esa idea de por qué uno llega a cometer una cosa u otra y en qué sentido... Entonces, en ese sentido, en algún momento sí hago esa declaración, aunque se pueda utilizar de las dos formas. Que, obviamente, depende mucho de la situación. Claro. En qué estructuras pasa esto y puede que sea más una estructura de verdugo o más una estructura de victimario. Sí. 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 Sí.